Ok niños, ahora contaremos otro cuento mágico. Se llama La Porrota. Este es el alfajor que me dio colorito. Porque tiene cinta adhesiva. Voy a sacar libros de La Porrota. La Porrota. Aquí está La Porrota. Se las voy a leer. Bueno, para eso tenemos que ir a la sala de cuentos. Así que sígame, sígame. Primero, Sol. Ve a la sala de cuentos. Y conmigo. Después de que ya deje un estudiante ahí, voy a llamar a otro y a otro y a otro estudiante. Ok. Ahora, colorito. Primero déjame llevar la colación de colorito. Y la pesita. Y la alfajor. Todo está muy difícil aquí, colorito. Sí, profesora. Siéntate ahí, colorito. Al lado de Sol. Oh, colorito. Hoy me diste la mejor peseta de todas. Sí, Sol. La palabra peseta es muy graciosa. Mi peseta. El alfajor de la profe. Ok, niños. Aquí voy a dejar mi alfajor. Por favor, no se lo coman. Si se lo comen, los expulsaré y los llevaré a detención por 30 horas. ¡No! Ahora, Goldie. Ah, este es el dulce de colorito. Y también llevemos a Goldie. Ok, Goldie. Como eres tan suavecito y tan bonito, te sentarás al lado de Aurora. ¡Oh, a Goldie le gusta Aurora! No es cierto, colorito. ¡Uy! Hazte que Goldie, hacete un lado para allá. Y Sol, te sentarás al lado de Colorito. Ahora. Cada uno con su dulce. Ahora voy a llevar a Aurora. Es la última. ¡Oh, a Goldie! ¡Ah, y el cuento! ¡Estamos al revés! No pides Aurora. Ahora tú te sentarás ahí al lado de Goldie. Ok, niños. Ahora les voy a contar la historia de la porota creada por Hernán del Soler. Escuchen con atención. Hoy nos toca leer este libro. El cuarto de porota. Era un hombre demasiado largo para una persona tan menuda. Se llamaba Beatriz María Magdalena de Los Ángeles Osorio y Castro Viejo. Y apenas... Y medía apenas 97 centímetros. Por eso tal vez todo el mundo prefería llamarla así sencillamente porota. Y con este nombre se la conocía en todas partes. Era una chica rubia de grandes trenzas de oro que terminaban en unas cintas rojas, azules o verdes. Que tenían la forma de una mariposa. Los ojos de porota eran muy claros y daban la impresión de unas bolitas de porcelana. Y el rostro estaba cubierto de pecas y cerca de la boca mostraba unos hoyulos que todos decían que eran encantadores cada vez que porota se reía su nariz. Era corta y se empinaba hacia el cielo como si deseara olfatear continuamente el olor de las nubes, de los vientos y los pájaros. Ay, eso es todo por hoy porque... Ay, me cansé mucho. Ok, niños. Adiós. Bueno, en verdad te pongo la cámara. Bueno, en verdad te pongo la cámara. Gracias.